Antes de comenzar señores, simplemente váyanse a mi canal señores, les va a parecer así, van a estar viendo el video así, simplemente se van a mi canal señores y a un lado suscritos señores, está una campanita, simplemente toquenla y ya activarán lo que voy a ir haciendo las notificaciones señores, porque pues les sirve bastante para que ustedes, cuando yo sea un video les va a aparecer una notificación, simplemente es eso señores, por favor hagan eso, la verdad yo los agradecería un montón, y ya saben que pues en la descripción del video señores, lo que voy a decir en la caja de comentarios, comenten, Slash, yo lo hice, a toda la gente que hizo estos pasos, la verdad se los agradeceré un montón, y bueno, continuamos con el video. ¡Suscríbete! Ya saben que me pueden apoyar con un like si es que quieren que les traiga más, y si pues quieren que la verdad me motive más, la verdad es que yo cuando me motivo, la verdad les vengo trayendo estos packs, yo sé que les encanta señores, si les vengo trayendo un pack de 30 mods sin textura, simplemente es un archivo JS, si tú quieres instalar, no sé, todos los mods, pues los vas a poder instalar ya que no van a ocupar textura ninguno, así que pues nada. En la descripción del video señores les dejaré lo que viene siendo el link de descarga de este mod, se lo van a descargar señores y se les va a descargar lo que viene siendo el archivo ZIP, el cual pues van a descomprimir y les va a aparecer lo que viene siendo los 30 mods señores, simplemente pues tienen que ser estos pasos. Así que pues nada, nos vamos a ir a lo que viene siendo un administrador de archivos, ya que como les digo en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link de descarga del pack, simplemente pues se lo descarguen, ya que lo tengan descargado van a ocupar un administrador de archivos. Yo en este caso voy a utilizar el S-File Explorer, cualquier administrador de archivos que te permita pues descomprimir lo que es el archivo ZIP, lo puedes utilizar. En este caso voy a usar S-File Explorer, si lo ocupan estará en la descripción también para que se lo vayan a instalar. Y bueno, nos vamos a ir a lo que viene siendo el S-File Explorer, nos va a cargar todas las carpetas, aquí nos vamos a ir a la carpeta a un lado, y aquí nos va a aparecer este archivo ZIP al descargárselo de la descripción del video. Ya que se lo descarguen, simplemente pues les va a aparecer este archivo ZIP, simplemente se van a venir aquí, lo palomean, si es que están utilizando esta aplicación, si utilizan otra pues ustedes ya saben como lo descomprimen. La palomean ahí, le dan en extraerá y le damos en ruta actual, ok, ahí le damos ok y ya se nos va a descomprimir. Simplemente pues como pueden ver ya tenemos lo que viene siendo los 30 mochins, ya es cuestión de que ustedes se instalen en que más les deseen, pueden probar todos, pueden instalarse todos señores, la verdad que es lo bueno de los mochins textura, que te puedes instalar todito los mods y no ocupas, no te va a dar ningún error ni nada de eso, ya que estos mods, los que no son sin textura, arrojan menos errores que los que traen textura, la verdad es mucho mejor y eso les recomiendo bastante. Así que pues nada señores, vamos a ir a lo que viene siendo el Block Launcher Pro, la verdad que está muy pro, muy genial, como les digo en el Block Launcher, se los dejaré en la descripción, el pro, les dejo siempre pro, al igual que el APK de Microsoft Edition, para que les funcione perfectamente los mods. Mucha gente me está diciendo, es que no me funcionan los mods, señores actualicen su Block Launcher y el Minecraft Pro Edition que les dejo en la descripción, siempre se los dejo, están totalmente desactualizados, son totalmente compatibles, porque muchas veces, les voy a dar un ejemplo, muchas veces yo tengo un Minecraft y no sé cuál versión, o sea, y descargo el Block Launcher que está en la descripción, pero no va a funcionar ya que pues la versión que tengo de Minecraft no es compatible con la versión del Block Launcher, así que yo les recomiendo que se descarguen el Minecraft y lo que viene siendo el Block Launcher en la descripción y el pack de mods para que les funcione todo perfecto. Y bueno, ya aquí en el Block Launcher, señores, nos vamos a ir a lo que viene siendo la llavecita, simplemente le damos aquí en lo que viene siendo opciones, aquí le damos en administrar mob script, ya que simplemente vamos a instalar el mod, aquí simplemente le damos en importar, almacenamiento local, y aquí vamos a irnos a la carpeta que descomprimimos, en este caso está en la carpeta download, como pueden ver aquí está, y simplemente vamos a seleccionar un mod que nosotros queramos, como pueden ver hay bastantes, la verdad que están muy pero muy buenos y muy geniales, la verdad, y bueno, yo les recomiendo que pues, como les digo, hagan eso, que se descarguen el Block Launcher que está en la descripción y el Minecraft Pocket Edition para que les funcione todo bien, vamos a instalar este mod que está muy pero muy genial, el mod de Super Gamer, la verdad que es un mod que me ha encantado y un mod bastante sencillo, simplemente lo vamos a hacer seleccionar, señores, y como pueden ver no se ha instalado, simplemente nos tenemos que salir y nos tenemos que volver a meter al mundo, y ya como pueden ver ya se instaló, como pueden ver ya me está funcionando, como pueden ver ahí dice, nos aparecen botoncitos, como pueden ver, aquí como pueden ver tiene un botón para run, para correr más rápido, como pueden ver estoy corriendo mucho más rápido, tiene un mod de Crunch que viene siendo para agacharse, como pueden ver ya es cuestión de que ustedes analicen cada mod que ustedes instalen, y en este caso les estoy enseñando este, la verdad que está muy genial, aquí en Game Mode, aquí bastantes cositas, como pueden ver cambiar de survival a la creativa, como pueden ver ahorita estoy en survival, me voy a cambiar de creativo y como pueden ver funciona perfectamente, la verdad que todos los mods son compatibles para que no se pregunten nada, y ya saben apoyar el video con un like, la verdad que no les cuesta nada y me apoyan muchísimo, yo me despido Androids, se me cuidan, ya saben que le den la descripción, y hasta la próxima Androids. ¡Gracias!